La Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo. ¿Les parece así? ¿Les parece que Esteban Rodríguez? Que tengamos una... Una miembro de trabajo. Sí, un enlace. Sí, aun cuando se trate de un asunto que tenga que ver con el trabajo, que tenga que ver con Gobernación, que el enlace es este. Es un equipo de parte nuestra de cinco. Los cuatro secretarios y el secretario técnico de la Comisión, el entero. Para que él lleve todo. Les propongo dos cosas también. Una es que se logre un acuerdo general, de lo básico, y que le demos seis meses a esa coluna. Cumplamos seis meses, o sea, la derogación de la reforma, la libertad de los maestros, lo que se considere lo que quise anunciar. Y que al mismo tiempo se vaya trabajando en un plan de fondo que podamos aplicar de mayo hacia el año. Por ejemplo, esto de liste, revisar. No dejar de revisar. Que sea el beneficio de la aplicación. Pero no vamos a poder, obviamente, ver todo en los primeros seis meses. ¿Se puede hacer algo porque nos están aplicando en algunos estados donde no tenemos mayoría la evaluación, aún a pesar de... No, 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 no. Pero eso no, eso se quita, no, eso está... No, eso ya se acabó. No, no, pero si no vamos a aplicar. No, 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 no. ¿Pero es el problema? No se lo incluyo para que estoy, pues. Soy pobre. No, 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 no. Eso sí entra en los primeros seis meses. No, eso ya... Eso no... No, 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 no. Eso va a entrar incluso hasta la desaparición del Instituto de la Evaluación. Eso lo estamos discutiendo. O sea, esa es la parte inicial. No, no, no. Me refiero a otras cosas. Por ejemplo, esto que dicen del Issste, esto que tiene que ver con el manejo de pensiones, todo eso. Eso no lo podemos resolver ahora. la construcción del modelo... Claro, pero sí. Entonces, la misma comisión va trabajando, se invita a... a participar y no descartar ahí la posibilidad de otras organizaciones del Magisterio. No se raza eso. ¿Cómo quieres? De otras. No se raza eso. Entonces, yo tengo que dar la mano ahora, ¿no? A quienes me la rociaron. Me gustaría estarle dando la mano nomás a los compañeros, pero no. O sea, ¿se requiere de la reconciliación? Me he estado dando la mano a quienes nos robaron o sea, nos perseguieron todo. Quisiera yo no verlo, pues. Trato de conocerlo mucho. Trabajo es de otro. Entonces, vamos a buscar eso. ¿De acuerdo? Hacia adelante. No es forzado, es un proceso. Vamos hacia adelante. Esas cosas sí pueden quedar para ver lo que se va a hacer. Esa es la propuesta. Mesa de diálogo se abre, vamos a cumplir antes del día primero por lo fundamental. y se sigue dialogando, analizando y en un periodo de seis meses y cuando mucho escuchamos a la diálogo hace mucho. No sé cómo se puede. ¿Se ponen de acuerdo? Y tienen que estar los cuatro. Yo no voy a poder lo usar. Estoy mentido en la cuestión del presupuesto. Esto que a nosotros elaboramos y tenemos que partir de cero. De cero, como si no hubiesen existido otros presupuestos. Lo que tenemos que hacer a partir de nuestras necesidades, de la necesidad de la gente. de la gente. Entonces, yo estoy metido en eso. Pero, Esteban y Olga, y se da Olga, y se llamarían así. Y que les vayan explicando también, en el caso de Julio, cómo va la reforma legal. O sea, cómo va y que recojan los puntos de vista de usted. Eso todo se puede en este mes. ¿Cuánto puede estar? Para nosotros. Yo podría de inmediato quisiera hablar con los compañeros, en unos días más. ¿Cuántas semanas que vienen? Tú puedes mañana, por ejemplo, hablarles para decirles la fe. Y lo hacerlo lo más pronto posible, antes del día primero. Ustedes tienen un... Digo, antes del día primero el acuerdo. La posibilidad del acuerdo. No les va a llevar mucho tiempo. Perdón, ustedes, reuniones. Por eso, no, esperábamos, ¿no? Ya lo que entendemos es la imagen de seis meses incluso esto empieza a presar si los agregó la reencargación. No, 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 eso lo podemos hacer ya. Ya. No, 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 vamos a... Lo que no nos alcanza. Lo que no nos alcanza. Tenemos seis meses. Ya, ya seis meses ya, ya sabemos bien, bien, bien. O sea, los cesados, ¿eh? ¿Cuándo no los cesaron? ¿Cómo? Los cesados, los cesados. No, ya, los cesados van. ¿Cuándo? O sea, de entrada. De entrada. Así. La reencargación. Ese, por ejemplo, ahí es donde yo quiero pedir un poco más de tiempo. porque quiero verlo. O sea, quiero ver cómo está lo de la noche. pero no va a ser falta de tomar. Sí, que la presentamos y luego la cena vemos juntos y empieza una fecha y empieza al mismo que eso. Y que en este mes así, para que todo lo que se pueda a partir del primero ya lo haya. pensando también todo lo que tiene que ver con presupuesto, recuerde que el presupuesto se tiene que presentar el 15 de diciembre y lo aprueba el diciembre. Entonces, todo lo que tenga que ver con presupuesto y lo viendo. O sea, hasta donde. Y que esté claro. No sé si me explico. O sea, que lo que no quiero es ah, no, es que falta el dinero para pagar a maestros. Y entonces, el mecanismo que se tiene actualmente es mandarle dinero. Eso es lo que es. Yo prefiero que si en un mes después del presupuesto tenemos el análisis de cómo está la situación. Por dos meses se consigue el presupuesto. Pero no quiero así de... No, 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 no. O mandarlo sin que yo sepa. Porque el mismo se manda de parte o piden menos y es un problema donde corren la de todo para que tenga la luz de la gente. no, no, no. Yo creo que se establece la de que se construye la gente en la mañana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Queremos ratificar además el Fonex y estamos claros que va al centro. No hay más, hay que transparentar los pagos, tenemos los datos nosotros ya, ya entendimos muy claramente que vamos sobre las necesidades, vamos con la derogación, la reforma, la suspensión de la evaluación no está para partir del 1 de diciembre. Y me parece que estamos entendiendo que en la defensa de la asunción pública estamos presentes como coordinadora de aquí y vamos a construir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos de documentos nosotros puestos ahí. Y entonces agradecemos la reunión y los gobiernos de la salud que se presentan a todo el país y lo coordinadora para que tengamos variedad de las tareas que tenemos que realizar y la comunicación policial de Esteban para la reunión de trabajo. Diga que abre el diálogo con la coordinadora para tratar los asuntos relacionados con la educación y que se mantiene el compromiso de la derogación, abrogación de la consulta, por si le preguntan ahora, abrogación de la consulta y que los maestros cesados van a ser reinstalados y que los maestros que estén en la cárcel por el abogimiento van a dar libertad, eso digan ya. Y que además que va a haber democracia sindical.